Estamos en el barrio de Nueva Ciudad, de Torre la Vega. Hemos venido porque aquí existe vivienda ocupada, porque aquí una familia de gente trabajadora está sufriendo el drama de la ocupación y desde Vox tenemos muy claro que hay que luchar, que hay que introducir medidas para evitar este calvario que pasan tantas familias y esas medidas consisten, por supuesto, en el desalojo inmediato, en 24 horas de una vivienda ocupada, en que exista más vivienda pública, más vivienda social y que además se bonifique el acceso, que bajen los precios, utilicemos los impuestos para facilitar sobre todo a los más jóvenes el acceso a la vivienda. Hay que recuperar la tranquilidad para una familia que está viviendo un drama terrible desde hace cuatro años cuando fue ocupada su vivienda y los ahorros de toda su vida destinados a tener una jubilación tranquila se han convertido en un infierno. Yo creo que los vecinos necesitan recuperar esa tranquilidad y Vox debe ayudar para que las viviendas ocupadas sean desocupadas.